¡Agarra! ¡Agarra, agarra, 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 agarra lo que pueda! 40 segundos para que se diga de todo cuanto hay en el programa. Y bueno, vamos a abrir el candado. Lo abrimos, lo cerramos, ahí está la llave. La primera persona que participa al frente se llama... La primera participante se llama Amparo Laya. Muy bien. Se da la vuelta, señorita, a la una, a las dos. ¡Agarra lo que pueda! En créditos económicos, todos los electrodomésticos Hotpoint están en oferta. A créditos de 15 meses sin intereses, maquísima cuota iniciada, al contado precios más bajos, créditos económicos. La fiesta del sabor ya comenzó con su nueva y decorativa terrina en Nuevo Porky. Al fin llegó, Porky, el sabor del Ecuador. Ahora miren las emociones del Rally Gelada, Ecuador. Rally Gelada, Ecuador. Participen los sorteos de tricas, televisores y bicicletas. Se divierte mucho más. A la familia con Rally Gelada, Ecuador. ¡Gelada o nada! Bueno, les voy a decir una cosa. La señorita pasó fuera de tiempo ya. De verdad. Desea la vuelta, sí. Estuvo de todas maneras que hiciera la certificación, por favor, del Control Master. Para mí pasó fuera del tiempo, porque se demoró cogiendo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, lo lamentamos. Esa es la suerte. La siguiente persona que participa, por favor, sobre ese lado le entrega a Titiloveueso. Recibe los multiproductos. La siguiente persona al frente se llama... La siguiente participante se llama... ¡Dora Flores! Subirca, por favor. Se da la vuelta a la una. A las dos. ¡Aguerra lo que pueda! ¡Jabón todo uso viva! Lava todo con economía. ¡Jabón todo uso viva! Es de alta calidad y se puede usar para su baño, diario y lavado de ropa. Fideos Doña Petrona. No voz de las embalsuras de Fideos Doña Petrona. Por 50 puntas de linda recibe un juego completo del repostero Doña Petrona. Puedes canciarlos en comisariados, tiendas y supermaxis de todo el país. Cuadernos La Reforma tiene margen. Duran mucho secretarias, colegiales, ingenieros, abogados. ¡Escríbeme en La Reforma! ¡Cuadernos donde todos escriben! Bueno, 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 linda. Ahí sí. ¿Ya ven? ¡Ay, venga, venga, niña, venga! ¡Se le quedó la tapita! ¡Ey, no me bote las ollas, linda! Bueno, le entregan los multiproductos. Y el candado. Me hizo arte de magia. Arte de Birley Birlocki. El candado. Lo dejo allá, bueno. Muy bien, Titi, por favor. Me traes el candado. Te ruego, y traes la tapa. Un aplauso para ella. Mientras tanto, la siguiente señorita al frente se llama... ¡El siguiente participante! Caballero. Está bien. El siguiente participante se llama... ¡Gilbert Montalbán! ¡Gilbert Montalbán! Bueno, muy bien. Le deseamos mucha suerte. Están que se le caen las ollas a la señorita. Se le da la vuelta. Se le da la vuelta. Se le da la vuelta. A la una. A las dos. ¡Agarra lo que pueda! Aprovecha la promoción de máquinas de Cosán Cosetti de créditos económicos y pague hasta 10 meses sin intereses. Créditos económicos. Facilidad para comprar, comodidad para pagar. La fiesta ya comenzó. Con su nueva tarina, porque al fin llegó. Porque el sabor del Ecuador... ¡Ahora! ¡Viven las emociones de plan y telar, Ecuador! ¡Telada o nada! ¡Telada! ¡Ahora todo uso! ¡Ahora todo uso! ¡Ahora todo uso! ¡Ahora todo uso! Bueno. Voy a decirles algo. Venga, venga, amigo, venga. Muy bonito, ¿verdad? ¡Qué bien! Puede coger su equipo. Y usted pudo haberse llevado ese televisor, si no se quedaba estacionado dos veces aquí. Que venga la señorita que ganó, por favor, con lo que le tocó. La que ganó, por favor. Y que venga la otra señorita que se lleve también las ollas que había sacado y la cosa libre. Tiene que llevarse. Venga, venga. Tráele la cocinilla, por favor, ¿le ayudas? Bueno, muy bien. Que todo sea por Semana Santa, ¿bien? Gracias. Lo felicitamos. Lo felicitamos a usted. Y a usted. Bueno. Nosotros nos estaremos viendo en un momento. Teresita Ramírez participa y viene desde Durán. Muy bien. ¿Qué sobre va a escoger, Teresita? El dos. Dos. El dos. Sobre número doce, súper detergente, déjanos. Trae ahora, un dolor, versión musical de Los Jorzis. Facilísima canción. Tenga, niña, cante fuerte, concentres. ¿Está lista? Sí. Les damos suerte. A la una, a las dos, ruédate. 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 La una, a las dos, ruedate. Porque yo te quiero, con toda mi alma, por tu amor. He querido la calma, y no puedo evitar un amor, que te ha hecho llorar. Un dolor. Y bueno, vamos a hacer, momentito, momentito, sujeto a comprobación, ¿verdad? Finalmente, el dictamen es, querida amiga, ¡acaba de ganarse la plata! ¿Qué les parece? Ya está más que probado. Ah, se lleva fuerte, Marco Vinicio. Son 40.000 sucres. Ay, 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 ay. Pero qué cosas, ¿verdad? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay eso estamos aquí, llore todo lo que quiera, emociones, emocionada, está bien, está bien, mientras tanto yo le sigo dando esta cantidad de dinero, que le haga mucho provecho, aspiramos pues a que definitivamente lo sepa usar, ahorre, que con el ahorro puede hacer muchísimas cosas y la felicidad que llega de una y otra forma a través del programa a muchísima gente, recientemente fueron 565 mil sucres y ahora son 40 mil, la vez anterior 234 mil y sucesivamente es la séptima vez que se lo llevan, la felicidad. Gracias, gracias. ¿Ya está más tranquila? Sí, gracias, no lo creo. ¿No lo cree? No lo creo, sí. ¿Cómo no lo cree? Pero si ya lo tiene en su mano. Sí, pero ahí está, así es, no lo creo. Yo hubiese sido que hubiese llevado el medio millón y más que había. ¿Ya vio? No se llevó usted el medio millón que ya se lo llevaron, 565 mil, pero sí se lleva 40 mil sucres y que le sirva de bastante, ¿ok? Reciba también súper detergente, deja. Y bueno, para la próxima semana haremos cuenta nueva aquí en 1, 2, 3, 4, canta. ¡Je, je, hey! ¡Canta conmigo! ¡Canta! ¡Canta conmigo! Muy bien, estamos listos con el grupo clasificado, el grupo T número 8. El número 4. Integrado. Cintia Enríquez, Luis Arias y Ricardo Panchara. Bueno, muy bien, les deseamos mucha suerte, va a quedar uno de ustedes aquí. Se hace un poquito más atrás, por favor. ¿Usted quiere viajar a Europa? Claro. ¿Quiere ser famoso a nivel mundial? Por supuesto. Usted lo va a poder lograr una vez que realice. Si algo te debo, con esto te pago. 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 ¿Cómo te debo, con esto te pago? No, 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 no. ¿Qué fácil, verdad? Ah, que lo repita. Para la próxima semana les mandamos el replay de este segmento. Adelante. Si algo te debo, con esto te pago. 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 Cuando voy a llamar, me botan al piso. Amigo, hay que felicitarlo. Vaya por la sombrita. Venga, bueno. Bueno, la elección final la tienen ustedes, por favor. En el horno de las participaciones. Participante número uno. Bien, un momentito, un momentito. Participante número dos. A ver, un momento, un momentito, un momentito. Vamos a hacerle una vez más, solamente aplausos. Sin gritos, sin barras, sin nada. ¿Ok? Número uno. Ok, ok, ok. Número dos. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a pedirle una tercera opinión que siempre es saludable. Adentro con el control máster, ¿qué nos dice? ¿Uno o dos? A ver. Yo tengo mis dudas, por eso pregunto, por eso pregunto. En términos reales y honestos, quisiera saber. Bien. Primer lugar para la señorita. ¿Está bien, caballero? Bueno. Parece que la galería hoy día está inquieta en la parte alta, ¿no? Bueno. La salida me espera. A la salida lo esperan. Bien. Usted así va a participar y gana en créditos económicos en la ruleta. Regalona. Regalona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah. Está bien. Está en buena onda, está en buena onda. Bueno. Vamos, le deseamos suerte. Atención. A ver. Viene. Una opción. Una opción. Bien. Una opción más le vamos a dar. Una opción. Viene. Otra opción más. Aquí nos vamos a quedar con diferentes opciones el día de hoy. Atención. 500. En la primera. Vamos a la segunda. Bien. En la segunda. Otra opción más. Bueno, hijo. Está muy generoso hoy día aquel hombre. Viene. Otra opción más. Bueno, lo que venga. Lo que venga. Ahora sí. Viene. Nada. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Ah? Casi. Bueno. Ahora sí. Si no, sale. Amigo. Si viene, le damos el premio a consola especial. Que se le entrega acá el caballero. Premio a consola especial. Bien. Y la última. Llega. Otro premio a consola especial. Y a las dos últimas. Bien. Está bien. Está bien. Ya está bien. Atención. 30.000. Sucres. Hasta que le salió algo. Bueno, 30.000. Y algo más tenía. 30.500. Lo felicitamos, amigo. Reciba el billete comprador. Que es dinero en efectivo. Viendo al frente. Decredito económico. Sobre ese lado. Un aplauso para él. Y bueno. Ahora sí. Por haber clasificado. Tiene la oportunidad de llevarse lo que hay en la puerta. Número uno. Dos. O tres. ¿Qué puerta quiere? Tres. La tres. ¿Estás segura que la puerta número tres? Sí. ¿No quiere la puerta número uno? No. ¿Número dos? No. ¿Se queda con la tres? Sí. ¿No quiere la dos? No. ¿No quiere la tres? No. ¿La tres? La tres. ¿No quiere la uno? No. Segurísima. Segura. ¿No quiere la dos? No. ¿No quiere la uno? No. En la puerta número dos. Nuestra buena amiga pierde ahí. Una máquina de coser, coser, que final y motor, ideal para hacer zigzag, pegar botones. Palomas de premio, 150.000 sucres y las puede adquirir con grandes ventajas en créditos económicos. ¿Facilidad para comprar comida para pagar seguro que quiere la puerta número tres? Sí, la tres. ¿No quiere la puerta número uno? No. No, la tres. La tres. ¿Segura? Segura. ¿Hay la puerta número uno? Piénsalo bien. No, la tres. ¿Por qué quiere la tres? Porque quiero la tres. ¿Te gusta el número tres? ¿Qué? ¿Te gusta el número tres? Claro, me gusta. ¿No quiere la tres? Quiero la tres. ¿No quiere la uno? No. ¿Segurísima? Segura. En la puerta número uno, ¿segura? Segura. Cámbiala. No. Oiga mi consejo. No. 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 ¿No la quiere la una? No la quiere. ¿No la quiere la dos? No la quiere. ¿No la quiere la tres? No la quiere. ¿Quiere la una o dos? No, la tres. La tres, la tres. La una, ¿segurísima? Segurísima, no, la tres. ¿Seguro que la una? No, la tres. Ah, la tres, muy bien, en la puerta número uno. ¿Segura? Segura. Cámbiala. No, la tres. ¡Pierde! ¡Tome haciendo muchas gracias! Bien. Ay. Ay. ¿Seguro que queda la tres? Claro, pues. Le da, me da la puerta número tres, le doy esa cocinilla listo de cuatro hormigas. No, no, la tres. ¿Segura? Segura. ¿No quiere darme nada? No. La cocinilla más, ese horno eléctrico. No, la tres. La tres, la tres. ¿Le gustaría a usted un equipo de sonido? Eso sí. Lo puede adquirir con grandes ventajas en créditos económicos. Vamos a ver la puerta número tres. ¡Gana! Ella gana una cocina Hotpoint de cuatro hormigas a hormigas, ideal para su casa. Es muy útil, valoros de premio, 66.000 sucres y las puede adquirir en créditos económicos de Luque y Escobedo Esquina. Bueno, lo felicitamos a usted, niña. Se lleva una linda cocina a Hotpoint y nosotros nos veremos en un momento. Agarra, 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 agarra lo que puedas. 40 segundos para que se lleve todo el programa. Abrimos el candado, lo cerramos, lo volvemos a abrir y lo volvemos a cerrar. La llave. Primera persona que participa al frente se llama... Javier Kinder. Con el aplauso al público. Queremos anticiparles que este miércoles grabamos el programa. Este miércoles dos en punto de la tarde. Los esperamos a la grabación del programa. A la una, a la dos. ¡Agarra lo que puedas! Café Super Conquistador es más rendidor porque es 100% puro café natural y sin mezclar. Quítalo en la tienda de su barrio. Gana tu Navidad gratis, mamá, con gelatina gelada. Gana vacaciones en Miami, más 100 dólares y 100 dólares en nuestros domésticos. Deposita todos los demás en la gelatina gelada con tu nombre y dirección en tiendas. Y es súper remarcado. Es nuevo porque ya llegó. Ahora, más joven sabrosos para que la comida de todos los días tenga el saboncito que encanta toda su familia. No familiar, con su rendimiento, cantidad de hojas, en calidad inelitable. Papel higiénico todo, de los familiares el mejor. Papel higiénico todo, el papel más familiar de todos los días. Bueno. ¿Emocionado un poco? ¿Emocionado un poco? Téngame un ratito, téngame un ratito. Acá, acá arriba. Se ha llevado un televisor, un equipo de sonido, muy bonito. Un ecualizador, doble tocacacet. Bueno. Muy bien. Un aplauso para el amigo, ¿verdad? Mientras, vamos a hacer un lado la siguiente persona al frente. Se llama... ¡Francisca Alvarado! Que venga la amiga Francisca Alvarado al frente. Un aplauso para la amiga Francisca, hombre. Muy bien. A la una, a las dos. ¡Agarra lo que pueda! ¡Francisca Alvarado! ¡Francisca Alvarado! Y de comer que, tayarines sumesas italianas. Son riquísimos. Un plato sensacional. Tayarines sumesas. ¡Viva! Saca hasta la mura más rebelde y es el único detergente con una economía que se siente. ¡Viva! Con el sabor de nuestras frutas y nuestros campos. Capi japa. Hecho con Brandi Naranjalima, el original. Brandi Naranjalima. Pruébalo y vas a ver. Créditos Económicos de Guayaquil. No cierra el mediodía durante todo el año. Créditos Económicos de Guayaquil y Quito ofrecen los precios más bajos al costado. Album increíble, pero cierto. Esta promoción que va a ir para toda la familia. Bueno. Ya fue desbaratándome la máquina usted. Venga, amiga, venga. No, no, ahí nomás. Venga, mi ratito. ¡Venga, mi ratito! ¡Venga, mi ratito! Y dale, 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 dale. Le vamos a dar. Dale, 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 dale. Todos y cada uno nuestros productos. Sobre este lado la siguiente persona. Bueno, vamos a continuar con las abuelitas y les deseamos suerte. Estamos listos. Tómense de las manos, por favor, abuelitas. ¡Música! Deja, lava mejor tanto la ropa blanca como la de color, porque dejes de confianza comprobada. Ahora deja, saca el sucio que se ve y el sucio que se huele. A ver, a ver, a ver, a ver, ya, mi vida. Venga, venga, corazón, venga, venga, venga. ¿Qué cosa es? Que me dejaron sin asiento. Que me dejaron sin asiento. La dejaron sin asiento. Bueno, mi vida, de todas maneras va a recibir productos y que tengo un feliz Día de la Madre. ¿Ok? Felicidades, mi beso. Gracias, mi beso. Gracias. Gracias. Y el beso. Ahora sí, sobre ese lado. De pie, abuelitas, por favor, vengan rápidamente. Retiramos un banquito, por favor. Se toman de la mano. A la una. A las dos. ¡Ahora! ¡Deja! ¡Este detergente es superior a los detergentes! Porque lava mejor tanto la ropa blanca como la de color. ¡Ahora deja, Sasa! Acá hay, acá hay. No le dale, no le dale el asiento. Bueno. Venga, venga, mi vida, venga. Ahora sí, eso sí se lo ganaron. Va a recibir los multiproductos. ¿Qué le pasa? Que no gané. No, 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 por eso se ríe. Qué bonito cuando no se gana y reírse, ¿verdad? Recibo los productos. Y felicidad. Sobre ese lado. Abuelitas, nuevamente vuelvan al sitio. Retiramos un banquito. Y bueno, ahora sí, la cosa se pone bonito. A la una, tomadas de la mano, a las dos. ¡Ahora! Deja, ahora saca el sucio que se ve y el sucio que se huele. Porque deja es sensacional. Deja es de confianza comprobada. Deja lava la ropa blanca como la de color. Momento, 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 momentito. Momentito, la música no había parado. No vale. Vuelvan al sitio, por favor. Abuelitas, vuelvan al sitio rápidamente. Se toman de la mano. Y bueno, a partir de que sale la sexta abuelita, la quinta eliminada, las cinco restantes, comenzamos a apuntar del cuarto hacia el primero. Quinto y hacia el primero. ¡Música! Deja es sensacional. Deja el detergente que usted debe usar. Paró la música. A ver, a ver, a ver. Pero abuelita, ahí estaba. Ya, siéntese. Ahora sí, venga, mi vida. Venga, venga, venga. Sobre ese lado va a recibir los productos. Muy bien, que tenga un feliz día de la madre. Hasta luego, mi vida. Mi beso. Gracias, mi mamá. Y mi beso, igualmente. Gracias, abuelita. Sobre ese lado. Abuelitas, al puesto nuevamente. Hay que retirar un banquito. Hay que retirar un banquito. Estamos a la una. A las dos. Música. Deja, saca el sucio que se ve y el sucio que se huele. Porque dejes de confianza y comprobará. Venga, mi vida, venga. ¿Cómo se pelean ellas? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? A ver, mi vida. Reciba los productos, por favor. Y que estemos feliz día, ¿no? De la supermanera. Ok, cielito. Bien. Rápido, abuelitas, al sitio. Retiramos un banquito. A la una. A la una. A la una. A las dos. ¿Cuántas abuelitas hay? Dos. Dos. Cuatro. Seis. Ahora. Deja es sensacional. Deja, saca el sucio que se ve y el sucio que se huele. Porque deja es, deja de confianza y comprobará. Un momentito, momentito. No, no, no. De pie, de pie. Vuelvan al sitio donde estaban abuelitas. No, 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 no. No se me peleen así. Vuelvan allá, por favor. Vamos a separar un poquito más. A la una. Toma de la mano a las dos. Música. Deja, lava mejor tanto de ropa blanca como la de color porque deja es de confianza y comprobará. Ahora deja, saca el sucio que se ve. A ver. ¡Corra! 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 Pero mi vida, pero si ahí estaba también. Usted por ponerse tan delante que pelea por los puestos, ¿ya bien? Bueno, venga, por favor. Reciba los productos. Ah, pero muy bonitos hemos pasado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es que le va a dar beso al micrófono, démelo a mí. Bien, un aplauso para ella sobre este lado. Por acá, abuelita. Vuelvan al sitio, por favor. Abuelitas, al sitio. Retiramos un banco. A la una. A la una. Vamos a ver. Sí. A la una, las dos. Por eso. Música. Deja, lava mejor tanto de ropa blanca como la de color porque deja es de confianza y comprobará. Ahora, deja, saca el sucio que se ve y el sucio que se vuelve. Abuelitas, no se pueden sentar, por favor. Abuelitas, vengan, 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 vengan. Tienen que tomarse la mano, no se pueden sentar hasta que no pare la música. Rápido, tómense de la mano, por favor. Música. Bueno, mi vida, venga. Venga, venga. Se pasaron por el medio ellas, ¿no? ¿Qué cosa? Se pasaron por el medio por controlarlas. Así es, pues bueno, mi vida, reciba los productos y ahí las mantenemos acá a un costado, por favor. Va al quinto. Muy bien. De pie, abuelitas, sobre este lado. Se toman de la mano. A la una, las dos, música. Música. Abuelitas, no peleen. Hay para todas ustedes. Tómense de la mano, vuelvan al sitio, por favor, tomaditas de la mano. No se peleen, que hay para todas ustedes. Vaya. Se toman de la mano. A la una. Tomaditas de la mano, por favor. A las dos. Ahora. Música. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí va. A la carrera. Veamos quién se sienta. La empujaron, ¿no? Ella estaba sentadita. A ver, venga, venga usted, mi vida. Venga, venga, venga. Ella estaba sentadita y la empujaron. ¿Ok? Que avispada que ha sido, ¿eh? Bueno, mi vida, recibe los productos y la mantenemos acá a un lado. Vamos al cuarto. Muy bien. Vuelvan acá, abuelitas. Vuelvan al sitio. Música. Retiramos el banquito, por favor. Muy bien. Abuelitas, no pueden ir por el centro. De los banquitos, sino por los extremos. ¿Ok? Música. Vamos a ver. No peleen. Despacito. Despacito, despacito, ya. Ahora sí, mi vida. No le empujaron. Venga usted. Venga, venga. Venga, mi vida. Venga. Para recibir los productos ella. Y feliz día. Sobre este lado, por favor. Vaya, vaya ya. No se me vaya. Quédese acá a un ladito. Abuelitas de pie. ¡Ay, ay, 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 ay! Acá. Ah. Bueno. Usted. Aflójela, aflójela, aflójela. Participa desde aquí, así. Y usted desde acá. No se me tomen de la mano. ¿Ok? Y suena la música y comienzan a girar. Usted por aquí, usted por acá. ¡Música! No se me peguen al banco. Momentito, no, no, momentito. No quiero que se me peguen al banco. Quiero verlas bien abiertas de los banquitos. ¿Ok? ¡Música! Ah, ah, aquí no valen las jaladitas. Ah, no. Aquí se sientan sin jalar. No, no, no. Póngase allá y usted póngase allá, abuelita. ¡Música! ¿Se sentó ella? ¿Correcto? Venga, mi vida. Venga acá, mi vida. ¿Cómo se llama? Ángela Ríaga. Bueno. Va a recibir los productos. Un aplauso para la abuelita. ¡Se pasó! ¡Feliz día! Y se me queda acá a un ladito. Y bueno. Bueno, usted ha logrado coronarse en esta noche. Gracias. ¿Ah? Gracias a usted y a todos los colaboradores de Canal 10. Un sensacional equipo que tenemos aquí. Pura gente chévere trabajada. Muy bien, chévere, chéverísimo. Ya ven, bueno. ¿Qué es lo que cada una de ellas ganan, amigos y amigas, abuelitas? Esa incógnita la estaremos despejando en un momento. ¡Vamos! ¡Bien, bien! Amigos y amigas, ahora sí. Vamos a hacer la entrega del quinto al primer lugar de las abuelitas que llegaron a esta gran final. ¡Quinto premio! ¡Esta linda cocina! ¡Se lo gana! ¿Qué persona, Marcos Vinicio? ¿Qué abuelita? La abuelita Hermelinda Cabezas Nazareno, que viene desde Esmeraldas. Bueno, mi vida, que tenga un feliz día y tenga su cocinita. ¿Ok? Le agradezco a Canal 10 y a tú también, Polo, que de Esmeraldas vengo para dar un pasaje. Bueno, muy bien, desde Esmeraldas. Gracias, abuelita. Bueno, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. El cuarto premio, una sensacional máquina de coser para la siguiente abuelita. La siguiente abuelita es Berta Santos. Venga, mi vida, venga, venga, venga. Por aquí recibe esta linda máquina de coser que tenga un feliz y sensacional Día de las Madres. Señor Polito, gracias a nosotros, nos dan a las madres pobres. Bien. ¡Tercer premio! ¡Un sensacional equipo de sonido! ¡Y se lo gana la abuelita María Giler! ¡Va corriendo! ¡Sensacional equipo de sonido, abuelita! ¡Feliz día! Y a la casa comercial y a Polito, que es tan bueno que lo ha regalado por el día de hoy, este gran regalo. Que el Señor se lo bendiga para siempre. A usted también, abuelita. ¡Segundo premio! ¡Qué abuelita lo gana! ¡La abuelita Ángela Arreaga! ¡Una linda refrigeradora! ¡Venga, mi vida, venga, recibe esa hermosa refrigeradora! ¡Qué belleza, ¿verdad? ¡Bien, abuelita! ¡Gracias a usted también! ¡Feliz día! ¡Bien, abuelita! ¡Bien, abuelita! ¡Muy bien, abuelita! ¡Aquí, abuelita! ¡Bien, abuelita! ¡Aquí, abuelita! ¡Aquí, abuelita! ¡Acá, abuelita! ¡Vamos al asiento de acá! Bueno, mi vida, vea esa música, qué belleza Y además, además Ayúdenme que venga la señora Yo tengo que hacer la entrega a esta señora De un ventilador Y ya van a ver por qué Lo están viendo, ¿verdad? Bien, yo creo que ahí está bien Está bien, ahí nomás, no la hagamos caminar tanto Tenga, mi vida Gracias a usted por haber venido Muchas gracias, ni pensaba yo tener Le tengo un feliz día en mi vida, ¿ok? Le hacemos entrega Cójalo, bueno, déselo ahí, muy bien, gracias Y bueno, abuelitas Todos ustedes que tengan el mejor de los días Que Dios las bendiga Y que el Día de la Madre se lo recuerde permanentemente Los 365 días del año, ¿ok? Muchas gracias, yo agradezco a Canal 10 Y a todos los colaboradores de aquí del canal Y a las casas comerciales Y a usted, el primero que es el que inicia este Este... ¿Cómo se dice? Este programa Que todos los años Favorecen a las madres Que necesitamos, pues, ¿no? Necesitamos y... Es un día universal de las madres Y que todas las madres nos contentamos por estar aquí Y le agradecemos muchísimo a usted y a todos en general Gracias Ya, mi vida Gracias a usted Gracias a todas quienes han venido Gracias a quienes no pudieron entrar El miércoles Las esperamos aquí a la grabación Gracias de todo corazón Y que viva el Día de las Madres ¡Viva el Día de las Madres! ¡Viva el Día de las Madres! ¡Viva el Día de las Madres! ¿Ha cantado alguna vez? No ¿No? No ¿Ni en la casa? Bueno, en la casa bastante Ah, entonces ya vio Se ha cantado Sobre el número 12 Súper del Tragente Deja para dos clases de limpieza ¡Trae! ¿Y qué? ¡El tema de... ¡José! ¡José! ¡Venga, niña, la letra! El público total silencio Lo contrario La descalifican Si le marcan la melodía El compás, etc ¿Está lista? Sí Cante fuerte por favor A la una, a las dos ¡Ruédate! Es que vamos a amarnos siempre así Con prisa y escondiéndonos Y nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar El que dirán Que nos dure nuestro amor Por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos Tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices Tú y yo Tú piensas que exagero No es verdad Con hacer el amor Estoy servido Ojo ¿Cómo la vieron? ¿Verdad? ¿Y qué? 565 mil sucres ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Ah? Gracias Dios mío Estoy nerviosa Tranquilita Tranquilita Si tienen un poquito de agua Me harían un gran favor Tranquilita Tranquilita A ver Venga niña linda Venga Bueno Qué difícil va a ser Poder sacar toda esta plata ¿No? Pero bueno Le vamos a hacer entrega ¿Ella era la primera participante? Si Muy bien A ver mijita Vaya agarrando No le van a alcanzar las manos ahorita Con confianza Siga agarrando Y siga agarrando 565 mil sucres ¿Qué les parece? Para celebrarlo el Día del Padre Completamente ¿Verdad? Un ratito Ya le vamos a dar en qué llevar Hay tanta plata Que imposible poderla Así es ¿Ah? ¿Me puedes traer la sillita? Por favor Una sillita Que se me siente la niña Por favor No, no Una sillita más baja Ahí se me cae con silla y todo Me ayudan a seguir sacando la plata Mientras tanto Titi Una sillita para la niña Por favor Bien Ya le traen un banquito ahí Eso Ya tranquilícese Tranquilícese Siéntese ahí Despacito Titi ¿Me la acompañas? Estate con ella ahí Eso Yo le sigo dando la plata ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ah? ¡Qué belleza! ¿Qué les parece? ¿Qué? Ya era hora? Ya era hora Ya era hora Sí, señores Es el acumulado máximo Que ha llegado Encanta conmigo Siga recibiendo Siga recibiendo su plata Niña A ver que salga Que salga Que salga Que salga La próxima Vamos a tener que dárselas Con Álfora y toda Porque así vamos a acabar La próxima semana De sacar De sacar todos estos billetes Están oyendo el tema ¿No? El tema Ganador Y bueno Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Tenga niña linda Ya está un poquito Más tranquila Tienen una fundita A la mano Cualquier cosa Por favor Muy bien ¿Cómo se sienta? ¿Ya está más tranquila? Un poco ¿Ah? Un poco Emocionada ¿Usted es de aquí de Guayaquil? Sí ¿De qué parte de Guayaquil? De aquí De la ciudad de Marte Roll 2 Marte Roll 2 ¿Verdad? Qué belleza Qué belleza Ya Vamos a irle poniendo la plata A ti Te ayudámosla por favor Mira Mira Ya Ok Gracias Por acá por favor Ya vaya tomando la agüita Tranquilícese Tranquilícese Ya está más tranquilita ¿No? ¿No quiere el conchito? Un poquito más Bueno Mientras Sigue Recibiendo la plata ¿Verdad? Creo que es momento De ir llamando A Super Detergente Deja Antes que todo Claro que sí Bueno amigos Estamos listos ya Con la abuelita clasificada En este programa De un día de las madres Y de los 11 años Ya hagan negocio a la vez No se olviden El miércoles 14 horas 12 En punto de la tarde Entramos aquí En el sede de Canal 10 A la grabación del programa Ventana es completamente gratis Y las invitaciones Aquí junto al canal En Radio Carusel Bueno ¿Cómo se llama La abuelita clasificada Marco Benicio? La abuelita clasificada Se llama María Zúñiga Y tiene 80 años De edad Bien abuelita Por haber clasificado Usted tiene la oportunidad En su vida De llevárselo Que hay una puerta Número 1 Puerta número 2 O puerta número 3 Así lo ven en su pantalla ¿Qué puerta quiere? La 2 La 2 ¿Está segura? Sí ¿No quiere la puerta 1 o la puerta 3? No La 2 Cámbiala No La 2 Hágame caso Cámbiala La 2 ¿Por qué escoge la puerta 2? Porque me gusta ese número ¿Le gusta el número 2? Sí ¿No le gusta el número 1 O el número 3? El 2 ¿Los números me pareció bonito? No El 2 ¿Segurísima? Sí Que conste En la puerta Número 1 Está segura abuelita Que quiere la puerta 2 No quiere la puerta 1 La puerta 3 El 2 ¿Se mantiene? Sí El 2 Bueno En la puerta Número 1 Pierde ¡Ay! Pierde Una cocina hot point De 4 hornillas Agás Especial para su hogar Y lo puede encontrar En créditos económicos Facilidad para comprar Comida para pagar Sensacional Para el Día de la Madre Y súper ofertas también Vaya créditos económicos Tiene la puerta 2 Le doy la puerta número 3 No El 2 ¿Segurísimo? Sí El 2 Le doy la puerta 3 Más Más Una cocinilla hot point No No El 2 ¿Segura? Abuelita María Abuelita María Oye, usted tiene el nombre De mi abuelita ¿Ah? Bueno Sí Hola tocaya Dígale A ver Hola tocaya Hola tocaya Hola cite cite Dígale Cite 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 quiere decir Abuelita Abuelita En árabe Así se baila Más o menos Yo no la bailo a la perfección Pero por ahí va más o menos La música árabe ¿Qué le parece? Así está muy bonito Bueno Ahora sí Seguro que quiere la puerta 2 No quiere la puerta 3 La 2 Bueno La puerta número 3 Pierde Ay Pierde Un equipo de sonido Dito Lo mágico del sonido Con radio de 13 bandas Grabadora automática Y toca el cassette Adquiéralo en créditos económicos Con grandes ventajas Ahora por el día de mamá Así es Sensacional También la ruleta regalona De créditos económicos Abuelita tiene la puerta 2 Nos hacemos a un ladito Me da la puerta número 2 Y le doy a esa linda cocina Hot point No La 2 La 2 No quiere la cocina A cambio de la puerta 2 No La 2 O le doy La cocina más El ventilador A cambio de la puerta 2 No La 2 En la puerta Número 2 Nuestra querida abuelita Gana Gana Una máquina de coser No sé si a pedal y motor Especial para su hogar Bota, naceros rales Y muchos robones más Pueden comprarla en créditos económicos La abuelita María Zúñiga Está feliz y contenta Porque acaba de ganar Una linda máquina de coser Por el día de mamá Bueno, muy bien La felicitamos querida abuelita Mi becho Becho Si ya me dio aquí Nos veremos En un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!